En un problema ambiental se convierte cada 3 de mayo, luego de la peregrinación al cerro El Capiro del municipio de Sonso. En una estela de desechos se convierten cada año los senderos y conducen a la Santa Cruz, ubicada en la cima del cerro tutelar del municipio. Lastimosamente no es un evento aislado, es el reflejo de una mentalidad, es el reflejo de una despreocupación por nuestra tierra, por nuestra casa común, como lo diría el Papa Francisco. Es bueno destacar que la actividad del día de ayer fue hermosa, fue pacífica, mucha devoción, mucha piedad, lastimosamente se ve empañada por estos sucesos, nosotros hicimos la concienciación para que tratáramos de cuidar tan hermoso paisaje natural, sin embargo, como lo decía al inicio, refleja algo que nos preocupa, que preocupa a la iglesia, por eso el Papa Francisco escribió la laudato si, necesitamos cuidar la casa común, somos nosotros los primeros perjudicados por la contaminación, por el deterioro, por el daño, por la explotación excesiva. Entonces, bueno, que sea pues una invitación a ser más gratos con nuestra madre naturaleza. Estas conductas son el fiel reflejo que para muchos esta celebración ha perdido su verdadero significado. Es una peregrinación religiosa en un marco precisamente de la exaltación de la Santa Cruz, qué bueno que vamos como familia, qué bueno que compartimos, pero que exacto, no olvidemos el verdadero sentido. Por la tradición de subir, subimos, pero sí sabemos a qué y sí sabemos por qué y tomamos las medidas necesarias, las precauciones necesarias para que no ocurran este tipo de males. Realmente es triste ver que ocurran estas cosas, no todos, yo sé que no son todas las personas, pero algunos por la pereza de cargar la basura hasta su hogar, llevar una bolsita o en el bolso e introducir allí todos los desechos. Es sencillo, es fácil, es simplemente cuestión de cultura ciudadana. Sobre esta situación, la empresa Aguas del Páramo de Sonzón, encargada del servicio de aseo en el municipio, aclara que estos predios están por fuera de su área de cobertura, sin embargo, está en la capacidad de apoyar las labores de limpieza que allí se requieran.